¿Qué tal, gacheteros? Hoy os presento un nuevo gadget de Leque, el Veggie Snacks, que sirve para elaborar chips veganas a base de legumbres. El gadget está fabricado con silicona 100% platino en la base y el molde que nos va a dar la forma está fabricado con plástico libre de EPA, con lo cual total garantía. Bien, para formar estas chips lo que necesitamos es una masa que hemos elaborado con legumbre siempre cruda y remojada y patata, que es lo que nos va a dar la consistencia y después los ingredientes que queráis ponerle a nivel de condimentación. Este lleva el garbanzo, lleva patata, lleva orégano, sal y un poquito de ajo molido. Bien, lo repartimos con una con una espátula de goma. Aquí hay 75 gramos de legumbre remojada y la misma cantidad de patata. Después la condimentación, le vais encontrando el punto, depende si os gusta, más sabrosa o menos sabrosa. Huele muy bien y lo que vamos haciendo es repartiendo esta masa por los diferentes, por el molde y pensad que aquí hay 18 unidades, lo que se consideraría en plan picoteo, una ración para una persona. Después cada uno come lo que le parece. Bien, pues importante que quede bien triturado y sobre todo que lo podáis repartir de una manera uniforme. Tiene un ratito esto de trabajo para alisarlo. Si la masa os quedara demasiado líquida habría que añadirle un pelín más de un pelín más de legumbre y nada, simplemente voy repasando. Lo que quede por encima, después lo podemos volver a aprovechar. Sobre todo, pensad que nos quede liso porque lo que sí que es importante es que el molde queden todos en el mismo tamaño. Venga, vamos a ver si lo podamos dar ya por bueno. Si vierais que os queda un poquito demasiado espeso, simplemente le añadís un poquito más del producto feculento de patata o también puede ser boniato o bien zanahorias. Vamos a ver, levantamos y veis como nos quedan formadas todas las piezas y ahora lo que nos queda es llevarlo al microondas. Pues ya está, los tenemos aquí. Los he puesto a 800 vatios durante 4 minutos. He abierto la puerta del microondas para que pierda un poquito de humedad y de vapor y los he puesto entre 3 y 4 minutos más. Todo depende de vuestro microondas. Si no tiene 800, pues a 750 unos segundos más. Y nada, aquí tenéis estos deliciosos crackers veganos.